Te recomendamos esta porque nos hemos propuesto recoger todas las películas y series de viajes en el tiempo que se han hecho hasta ahora. Y con esta nos referimos a See You Yesterday. Nos vemos ayer en su versión latina. Es una película del año 2019 hecha por Netflix para Netflix, lo que sería una Netflix original. Aunque desconfía de este término, pues en este engloba también Netflix películas que no son de producción propia. Como ya te hemos dicho, es de viajes en el tiempo, apta para todos los públicos. Es recomendada para ver con tus hijos pequeños. Si los tuyos son ya adolescentes, probablemente no se guinarán a ver este tipo de películas contigo. Aunque en algunos casos simplemente no se guinarán a ver ninguna película contigo. Es entretenida para pasar un rato si no tienes nada mejor que hacer. Sus efectos especiales son inexistentes, te lo avisamos por si habías decidido verla para que te deslumbraran estos. Es de bajo presupuesto, con un toque Disney y un toque Nickelodeon. Del que hace unos días te recomendamos Clockstopper. Es de este estilo, para verla y olvidarla. Su sinosis, según E. Cartelera, es la siguiente. La película nos cuenta las aventuras de CJ y Sebastián. Dos amigos y compañeros de instituto. Ambos son unos prodigios en el ámbito científico y se pasan los días realizando inventos. El último de ellos, una máquina del tiempo. Sin embargo, cuando Calvin, el hermano de CJ, muere tras un encuentro con la policía, los dos amigos tendrán que terminar su invento para volver al pasado y rescatar al chico de una muerte segura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!